¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto de nadie? No querías que vos fuera otro consentido, ¿eh, Woody? Señores, ¿queréis ahorrar más en vuestros juegos? Pues bien, tenéis la oportunidad de oro, tenéis en EVA donde más de 6 millones de personas ahorran ya mucho dinerito con sus compras. Así que chicos, aprovechad para todos vuestros juegos, RPG, acción, deportes, lo que más os guste, lo tenéis en la web y en la app de EVA disponible en España y Latinoamérica. Tenéis los enlaces en la descripción, así que ¡corran! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal, a la central de Xbox. Todas las noticias y toda la información acerca de Xbox, Xbox Game Studios y también, por supuesto, el trato de Microsoft y Activision Blizzard, la tenéis en este canal. Y en el vídeo de hoy, no iba a ser menos, tenemos mucha información de los proyectos más impactantes e impresionantes de Xbox Game Studios que están a la vuelta de la esquina. Os estoy hablando de Redfall, de Hellblade 2, de los que tenemos nuevas dosis de información muy interesantes. También tenemos que hablar de otros videojuegos que sin duda van a ser las delicias de todos vosotros. Ya sabéis además que se está celebrando la Games Developer Convention, este evento de desarrolladores a nivel mundial en el que Microsoft está teniendo una presencia crucial e importante. Y también, por supuesto, tenemos que hablar del acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard y de lo que está sucediendo en Europa porque ha comenzado ya el testeo de los remedios. Os vamos a comentarlo todo y también tenemos que hablar de esta versión de Redfall de PlayStation 5 que, según nos han dicho algunos, ha sido cancelada. Vamos a ver realmente qué es todo esto porque hoy sí, chicos. Hoy es un día triste para ser de la cofradía del clavo ardiendo. Pero antes de empezar os quiero recordar que estamos sorteando una copia de Resident Evil 4 Remake. Una copia que vamos a dar mañana al ganador y os lo anunciaré por la pestaña Comunidad. Para participar es muy fácil estar suscrito a este canal. Fin. Con que estés suscrito al canal, antes o lo hagas ahora, participas en el sorteo de esa copia para Xbox o PC de Resident Evil 4 Remake. Además, te quiero recordar que si te pasas por la plataforma morada que tienes en el enlace de la descripción, podrás participar en el sorteo de otra copia para los suscriptores de Prime o Tier 1, ¿vale? Así que este es el sorteo, como lo damos mañana, me apetecía recordarlo para que no se os pase y no se os olvide y no os arrepentáis por si salís ganadores. Ahora sí que sí, vamos con todas las noticias. ¡Suscríbete! Todos los mapas clásicos de Counter Strike antiguos construidos desde cero y también, por supuesto, el tema del tick rate ha cambiado bastante para una mejor respuesta a la hora de jugar a este videojuego. Como digo, se lanza en verano de 2023, pero revisad vuestras cuentas de Steam porque desde hoy mismo ya están aceptando a gente en las betas de este Counter Strike 2. Una de las noticias del día para mí, probablemente una de las noticias del año y, por supuesto, pues la tenía que compartir y comentar con vosotros. Se ve impresionante, estaréis viendo el video, espero que lo haya puesto mi hermanito Aiden de fondo. Y señores, Counter Strike 2 ya está en camino, ojalá salga una versión en consola. Sin duda, no fue lo más exitoso del mundo Global Offensive, creo, en 360 en aquella época, pero aún así creo que es interesante porque es un juego masivo, enorme e impresionante. Counter Strike 2, verano de 2023, como digo, una de las noticias del día y probablemente del año. ¡Continuamos! Según nos cuenta esta cuenta de Twitter, una versión de PS5 de Redfall estaba siendo desarrollada y cuando fue adquirida por Microsoft, pues básicamente no hay PS5, Xbox, PC y Game Pass. Esta declaración, por lo pronto, está manipulada y es rotundamente falsa. Como digo, está tergiversada, es un engaño a la gente para intentar crear food, intentar un poco de presión una vez más, presionar a los reguladores de alguna manera completamente absurda. Ahora os voy a demostrar por qué, repito, ahora os voy a demostrar por qué. Pero esto es muy llamativo porque, repito, las palabras textuales de Harvey Smithson fuimos adquiridos por Microsoft y fue un cambio con C mayúscula. Entraron y dijeron, no hay versión de PS5, nos estamos enfocando en Xbox, PC y Game Pass. Aquí no pone, estábamos trabajando en una versión de PlayStation 5 y fue cancelada. La versión de PlayStation 5 que teníamos en camino fue cancelada, no. Las declaraciones textuales son estas. Lo de arriba es la interpretación de este Sonier, porque este chico, para que lo sepáis, era uno de los directivos o uno de los gerentes en su día, ahora está en otro estudio, del estudio Lucid Games, los encargados de Destruction All Star. Así que, obviamente, sabemos de qué pie cogea y es, como digo, una manipulación y tergiversación. Porque, como sabéis, los juegos, cuando se desarrollan en su base, son agnósticos en el tema de las plataformas. Porque se desarrollan en PC y luego, a partir de ahí, cuando ya está la base del juego hecha, es cuando comienzan los ports a otras plataformas. Pero, como estáis viendo subrayado, vuelvo a repetir una vez más. Fuimos adquiridos por Microsoft y fue un cambio con C mayúscula. Entraron y dijeron, no PS5, estamos enfocados en Xbox, PC y Game Pass. Esto, por supuesto, también, aparte de, lógicamente, mostrar una vez más la hipocresía de estos tarados y pañaleros que, hace unas semanas, este juego era genérico, era un Left 4 Dead de Hacendado, estética de Fortnite, un juego para niño rata. Automáticamente, parece que importa y están todos llorando como perritos, llorando, los tenemos mamando, señores. Como siempre, a todos estos tarados y todos estos enfermos que, realmente, no saben ni de lo que hablan y que solo buscan incendiar las diferentes redes sociales. Pero, aún así, ¿cuál es el siguiente argumento que está utilizando toda esta gente, señores? Que los reguladores, la CMA, Microsoft, ha mentido a la CMA. Pues, hay que decirlo claramente. Voy a buscar el documento, ahora mismo, en el que tengo todo esto y que nos va a dejar bastante interesante. ¿Por qué? Porque la CMA, repito, la CMA, ya sabía de Redfall hace mucho tiempo. Pero, como siempre, mejor ver las pruebas en pantalla, ¿vale? Creo que lo mejor es mostraros las diferentes pruebas en pantalla. Como podéis ver en pantalla, ahora voy a dar zoom, no os preocupéis, estamos en el documento de la CMA de fase 1. Repito, esto es de 2022, del 12 de octubre de 2022, la decisión de fase 1 de la CMA. Y si bajamos aquí, para bajito, donde tenemos subrayado lo nuestro, vais a ver lo siguiente. La CMA encontró un patrón de Microsoft adquiriendo estudios de desarrollo y haciendo sus juegos exclusivos. Todos estos estudios desarrollaron juegos para otras plataformas antes de ser adquiridos por Microsoft. Estos incluyen Zenimax Media. Microsoft eligió hacer varios títulos de Zenimax exclusivos en consola de Xbox, incluyendo juegos como Starfield, el de Scrolls 6, etc. Básicamente, la CMA ya es consciente de que Xbox adquirió Zenimax y que iba a ser su contenido exclusivo, ¿vale? Por tanto, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues que, lógicamente, vuelvo a repetir, esto lo tenéis aquí, esto es de septiembre de 2022. Esto no es nuevo, no es una novedad, pero como os digo, realmente Microsoft sabemos que no ha quitado ningún título de Zenimax, como ha dicho, a la CMA. Y que, por otro lado, Microsoft también dijo en su declaración, respuesta a la declaración de problemas, que creo fue el 31 de octubre, dijo, hemos sido claros, los primeros juegos exclusivos de Xbox y PC serán Starfield y Redfall, ambos juegos completamente nuevos. Incluso, si me apuráis, puedo hasta buscar esos documentos, aunque, bueno, le mandaré la captura a Aiden para que la ponga en pantalla. Microsoft, el 31 de octubre, fue clara y concisa, dijo, los primeros juegos exclusivos de Xbox y PC serán Starfield y Redfall. Así que, ni ha mentido un regulador, ni ha engañado a nadie, ni aquí hay ningún cuento de PPL. Lo digo, tarados, seguir intentando, seguir rezando la línea Khan y, con suerte, oye, la compra tal vez se caiga, pero no digáis tonterías porque quedáis una vez más, como siempre, retratados. Por eso sois los cofradías del clavo ardiendo, porque rezáis a clavos ardiendos y, por supuesto, os agarráis a ellos con esperanza de, no sé cuál es la zona, no sé cuál es el objetivo, pero, una vez más, todos estos en Twitter, en YouTube y demás han quedado en ridículo. La élite del gaming, señores, una vez más, haciendo el payaso por un videojuego que no querían, que era una basura, que era genérico, que era un Fortnite, el effort de Hacendado, pues, chicos, ahora han intentado, no sé si presionar a los reguladores de alguna de sus maneras estúpidas, pero Redfall sabía la CMA desde septiembre y, si no, desde octubre, que era exclusivo de X. Continuamos. Y, señores, ahora hay que hablar de la Comisión Europea porque hemos conocido, a través de un nuevo reporte del medio político, que desde Europa ya están trabajando en esas pruebas de mercado de los remedios que Microsoft ha presentado a la Comisión Europea. Como sabéis y como sabéis en el canal, la Comisión Europea había retrasado su decisión porque tenía que someter los remedios a las pruebas de mercado. Como tal, por supuesto, la Comisión Europea decide si hace esas pruebas o no y, en este caso, lo ha hecho porque la Comisión Europea habitualmente hace este tipo de pruebas de mercado. Las pruebas de mercado habitualmente se utilizan para tener diferentes informaciones y encontrar un poco las deficiencias que puede tener un remedio. Por supuesto, consultan a diferentes terceros como Sony, como NVIDIA, a los clientes, a los proveedores, a diferentes partes interesadas, son los que muestran, a los que le mandan esta especie de cuestionario. Como tal, Microsoft y Activision Blizzard publicarán a estos terceros, obviamente no a nosotros, una versión no confidencial de los recursos de acceso que van, o los remedios de acceso que van a, que quieren llevar a cabo en Europa respecto al acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard. Como tal, esto no es una encuesta, para que lo entendáis, no es una encuesta de estamos a favor, estamos en contra, son muchas preguntas específicas con el tema y la Comisión Europea revisa esas respuestas de forma completamente individual. Como tal, es importante entender esto porque muchos me habéis preguntado oye Álvaro, si están evaluando los remedios en la Comisión Europea, ¿significa que la CMA va a retrasar también porque también va a reevaluar los remedios? Parece que no debería ser así específicamente porque la CMA, como tal, no trabaja con estas pruebas de mercado, ¿vale? Normalmente la CMA la hace de otra manera y se centra en muy pocos competidores, incluso probablemente la CMA puede ser que esta prueba de mercado la haga prácticamente con Sony, con NVIDIA y poquito más, ¿eh? No creo que haya muchos más a los que le pregunte la CMA, ¿vale? Porque a la CMA no le gusta este formato de cuestionario que envía la Comisión Europea según nos comentan aquí porque dicen que ellos lo ven como una especie de encuesta o que ellos sí lo ven como si fuese una encuesta, un voto de popularidad que describe aquí exactamente en el artículo de Político, ¿vale? La CMA no está muy a favor de estas pruebas de mercado por lo que probablemente la CMA tenga un enfoque diferente. Repito, la CMA a la hora de testar y de comprobar los remedios va a enfocarlo de forma diferente a cómo se hace en Europa. El proceso es distinto e incluso puede ser divergente porque aquí nos ponen el ejemplo de un caso de Cargotech con Cranes en el cual la Comisión Europea aceptó los remedios propuestos por las partes mientras que la CMA un mes después lo rechazó y ese acuerdo fue abandonado, ¿vale? Por lo que vuelvo a repetir una vez más, mesura, tranquilidad, no descorchen el champán, no hagan fiestas todavía porque de la CMA no tenemos ninguna información nueva, ningún update desde febrero. La información viene por parte de los terceros, pero no sabemos a día de hoy en qué situación está la CMA, si está más tirando a probar o más tirando a rechazar los remedios conductuales. No lo sabemos porque no tenemos feedback procedente de la CMA. Probablemente el documento del trabajo de los remedios de la CMA lo podamos tener en los próximos días o semanas, pero no hay nada confirmado, no lo puedo confirmar al 100%, ¿vale? Pues entonces, simplemente, total moral, felicidad, buen rollo, buenas vibraciones en la Comisión Europea, algo que no se puede decir en la CMA. Hemos tenido semanas de muy buenas noticias, pero en la CMA no digo que hay que estar negativos, no digo que esto se vaya a caer, pero sí os digo que con mesura, con tranquilidad, con paciencia, con conciencia, con sentido común, porque no sabemos nada de un regulador, que la última información, vuelvo a repetir, que tenemos, es que no ven que este caso pueda ser favorable o propenso a los remedios conductuales, pero no los había estudiado, ahora los está estudiando y pronto espero que sepamos más. Pero muy bien en Europa y en la CMA, pues sigue siendo ese joker, ese misterio del que nadie sabe actualmente qué camino van a coger, pero que una vez más, en la prueba de mercado de remedios, como os he explicado, pues funcionan de una forma bastante diferente, algo que no conocía y me ha llamado bastante la atención conocerlo a través de este medio, a través de Político. ¡Continuamos! Y entramos ahora a hablar de Redfall, porque ya sabéis que hace unas semanas muchos medios e influencers han sido o fueron invitados para poder probar el videojuego, como tal, lógicamente aquí no fuimos invitados, pero hemos recogido, gracias entre otras cosas también a este trabajo de campo que me ha ayudado el compañero Obi-Wan del canal, de lo que se ha dicho de las diferentes previews del videojuego para tener más o menos en orden las diferentes informaciones y los puntos a remarcar del videojuego, tanto los positivos como los negativos de Redfall, ¿vale? En primer lugar, hay que añadir unas noticias, dos noticias de Redfall que han surgido hoy y que creo que vale la pena comentarlas. En primer lugar, que el juego, ya sabéis que tiene una comisión permanente y toda la polémica que hubo, sobre todo ya sabéis por parte de la pañalería, la gente que no lo va a jugar, pero se quejaron del tema de la conexión permanente y hay gente en la comunidad de Xbox también y están en todo su derecho, ya sabéis que yo no estoy a favor de esas críticas, pero estáis en vuestro derecho de quejaros y parece que Arkane está estudiando y está trabajando activamente para eliminar ese requisito de la conexión permanente, al menos, bueno, o básicamente en el modo single player. Están trabajando activamente, lo que no significa que vayan a conseguirlo, pero están trabajando activamente en hacerlo. Los motivos, según han comentado, es para recibir feedback de los jugadores y para un poco las opciones de accesibilidad del videojuego. Son por los motivos por los que Redfall tendría conexión de permanente, aunque vuelvo a repetir, están trabajando en eliminarla, ¿vale? ¿Por qué todo esto de la conexión permanente viene a colación del tema que vamos a hablar de Redfall? Porque a través de sus previews también hemos conocido que el videojuego no va a tener micropagos y que no es un juego como servicio. Otra mentira y otra imbecilidad de los tarados pañaleros que nos comentaban que Redfall tenía conexión permanente porque tenía una tienda y era para que gastases en micropagos. Pues bien, chicos, ya está confirmado que el videojuego ni tiene micropagos ni es un juego como servicio. Otro zasca más a los pañaleros. Esto es impresionante, como digo. Esto es un día fantástico para retratar a idiotas, ¿vale? Continuamos ahora, ya sí que sí, a hablar de lo que han comentado los diferentes afortunados que han probado el videojuego. En primer lugar, vale la pena destacar el tema de la ambientación. Una ambientación que es básicamente top, élite, espectacular y hablan ya, atentos, que agarrar a los machos porque esto creo que es importante, debido a la ambientación que tiene el videojuego estamos ante el juego más inmersivo de la historia de Arkane. Estamos hablando de un videojuego muy grande, el videojuego más grande de Arkane, repito, el videojuego más grande de Arkane, el videojuego que más soporte poslanzamiento va a tener de Arkane y, por supuesto, también, y apuesto desde aquí, creo que es una apuesta segura, Redfall va a ser, sin ningún tipo de duda, el videojuego más jugado de un estudio de renombre como es Arkane, ¿vale? Como tal, en términos de los personajes, hablan de que están bastante equilibrados y, de hecho, el youtuber Coltiswood ha comentado, comentándolo con diferentes compañeros que han jugado el videojuego, que ninguno se ponía de acuerdo en cuál era el personaje más potente, cuál era el personaje más roto realmente. Todos los personajes tienen mucha personalidad, todos los personajes tienen su variedad y, de hecho, pues, básicamente incluso las animaciones de cada personaje, de recarga, por ejemplo, y de otros, de cambio de arma, etcétera, etcétera, de cada personaje son diferentes. Los personajes, pues, han hablado que Layla, pues, recarga con telequinesis, que Jacob, que es el del sniper, pues, recuerda a Mordecai en Borderlands, ya sabéis, el personaje este que llevaba este águila, etcétera, etcétera, ¿vale? El tema del gameplay, muy importante y muy destacado por la mayoría de personas que lo han probado. Se nota la colaboración tanto de ID Software como Machine Games para ese tema de shooter, que precisamente Arkane, pues, no es el mejor estudio realizando mecánicas de gameplay de juegos shooter en primera persona. Y, en este caso, parece que la mano de ID Software, que es prácticamente un estudio top 3 en shooter de primera persona, ha ayudado, así como también Machine Games, que, bueno, ya sabéis lo que es Wolfenstein en términos también de shooting, ¿vale? Por otro lado importante, esencia, alma de Arkane, algo que ha criticado muchos medios de prensa habitualmente. Se han puesto las pilas cargando contra Redfall de la esencia, el corazón, el alma, los sentimientos de Arkane. Pues, la verdad es que todos los que están probando coinciden en que tiene todas las señas de identidad de Arkane, en temas de inmersión, en los poderes y la creatividad con la que puedes utilizar los mismos poderes, básicamente, utilizarlos de mil maneras diferentes y también, por supuesto, una vez más, remarcan esa ambientación. Arkane, dioses de la ambientación, no se han quedado cortos en ambientación y, de hecho, hablan de Redfall, vuelvo a repetir, como el juego más inmersivo del estudio, ¿vale? Por otro lado, el mundo abierto, algo que llevaba muchas dudas, generaba mucha controversia. Ya sabéis que Arkane es su primera incursión, su primer intento en un videojuego de mundo abierto, y parece que ha calado bastante bien dentro de los diferentes expertos que han podido probar el juego y ha sido bastante alabado, ¿vale? Como tal, es importante recordar que va a haber viaje rápido entre refugios y que también lo importante es que podéis entrar prácticamente en todas las casas, comercios, negocios, instalaciones y que, básicamente, también en todos estos lugares vais a encontrar parte de narrativa ambiental de Arkane, aunque, según ha comentado algunos youtubers como Mr. Mati, han dicho que no hay tanta narrativa ambiental como en otros juegos de Arkane. ¿La hay? Sí. Simplemente hay menos. A verla, la hay. Pero hay un poquito menos, ¿vale? Esto lo que ha comentado en Mitterpad, Mr. Mati. Por otro lado, en términos de gameplay, más del núcleo duro del videojuego, ¿qué podemos comentaros entre las curiosidades? Pues, lógicamente, que los vampiros son totalmente inmortales, salvo que le metas la estaca bien fuerte. Si no le metes la estaca, el vampiro no se va a morir. Por otro lado, tema de cultistas y otros tipos de enemigos, si mueven a disparos, si mueren a disparos, y también los expertos que han probado el videojuego, pues, básicamente, han elogiado muchísimo los encuentros en el videojuego porque, sobre todo, los encuentros con los enemigos mantienen esa base, esa esencia, ese enfoque de Arkane en términos de la creatividad y la libertad a la hora de derrotarlos, ¿vale? Creo que es muy importante tenerlo en cuenta esto, ¿vale? Por otro lado, sí es cierto que algunos jugadores que lo han probado dicen que es cierto que a lo mejor los personajes se sienten un poco incompletos si juegas en solitario porque, por ejemplo, Jacob, que es el del francotirador, no tiene habilidades de movilidad y, por ejemplo, Laila tiene muchísimas habilidades de movilidad con este ascensor, etcétera, etcétera, y parece que esas habilidades únicas de cada personaje precisamente, tal vez, nos ayuden o nos empujen a jugar en cooperativo, algo que no ha sentado bien a muchas de las personas que han podido probar el videojuego, ¿vale? Por otro lado, también la inteligencia artificial, alguna de las asignaturas pendientes de Arkane, medio tonta por lo que han comentado y que dicen por aquí que a todo el mundo le ha recordado a la de Deathloop. Por otro lado, lo que han probado específicamente es la misión de la mansión, una misión inicial, una misión principal de la historia que también comentan que tenía todas las señas de un videojuego de Arkane con las varias entradas, diferentes entradas para abordar a los enemigos, el approach libre, las zonas secretas, lore por toda la mansión, etcétera, etcétera. Importante remarcar también de Redfall en esta misión que podemos tener DLCs porque ha habido una cosa que me ha gustado mucho que es el tema de la casa de muñecas. Tienes que en esta misión ir cogiendo muñecas, ir poniéndolas en esta casa de muñecas y entras como en una especie de realidad paralela a través de una especie de grieta en la que, bueno, básicamente estás dentro de la casa, ¿vale? Algo que creo que con todo este tema de realidades alternativas o paralelas creo que van a poder jugar para DLCs porque como os he vuelto a comentar, este va a ser el juego de Arkane con más soporte, ya están confirmados contenido extra de nuevos personajes que vienen incluidos en la Deluxe Edition y no se descarta y parece que al menos están planeando traer DLCs de historia. Señores, esto es un poco todo lo importante que han comentado de Redfall. Por supuesto, quiero saber en los comentarios cómo te sientes ahora con Redfall, todo lo que has visto de Redfall, todo lo que te he comentado creo que es bastante llamativo. A mí me tiene hypeadísimo, no sé de dónde voy a sacar tanto tiempo para tanto juegazo, pero de verdad, Redfall, candidato a GOTY, dicho por varios medios, Arkane siempre hace juegos candidatos a GOTY aunque no tienen esa recepción tan popular, parece que este Redfall se acerca más al público pop sin perder la esencia de Arkane y eso sin duda es positivo, que llegue a más gente en los videojuegos nunca es algo negativo. Así que, como bien dice Riolu, hype por las nubes, se viene Redfall, recordad, el 2 de mayo juegazo que tenéis disponible en exclusiva para Xbox, PC y Game Pass. Entramos ahora en el bloque de la Games Developer Convention de 2023, ya sabéis, este evento para desarrolladores en los que nos cuentan un poquito las diferentes bondades de las nuevas tecnologías, sus procesos de desarrollo, dan diferentes charlas, etcétera, etcétera. Ha habido charlas tanto por parte del equipo de Xbox Microsoft General como también de Ninja Theory o incluso de The Initiative de las que hablaremos más adelante, pero en primer lugar hay que enfocarse en estos datos muy interesantes que hemos visto gracias al equipo de Microsoft. Como estamos viendo en esta imagen, los DLCs de los juegos que entran en Game Pass se venden cuatro veces más que los juegos bases. Los bundles, paquetes, ya sabéis, estas ediciones deluxe, estas ediciones premium, se venden cinco con cuatro veces más que los juegos base y también los ingresos de los DLCs y los bundles son el 90% del total de ingresos. Lo que nos da a entender todo esto pues lógicamente que aparte de los diferentes cheques que se llevan los estudios por meter sus juegos a Game Pass hay una economía detrás que se genera en Game Pass algo que os llevo diciendo toda la vida y por lo que todos estos tarados me han dicho de todo. La economía de Game Pass solo hace no hace más que empezar en el momento en el que te suscribes y eso es lo que principalmente lo diferencia de servicios como Netflix, Disney Plus o HBO Max con los que se suele comparar habitualmente Game Pass de manera errónea porque si es fácil decir que Game Pass es el Netflix de los videojuegos pero tú en Netflix no tienes acceso a un contenido extra o básicamente Netflix no tiene acceso a tu cartera más allá o a tu tarjeta de crédito débito más allá del pago de tu suscripción. En este caso con Microsoft tienes acceso a comprar contenido extra de tus videojuegos favoritos o incluso videojuegos que no has comprado pero que puedes comprar su contenido extra y precisamente el no haberlo comprado te puede empujar o te puede hacer a comprar ese contenido extra. Así que en este caso esta es la monetización real de Game Pass mostrada en la Games Developer Convention los beneficios para los desarrolladores porque ya sabéis que todos estos tarados nos cuentan que prácticamente que Phil Spencer pone una pistola en la cabeza a los desarrolladores para poner sus juegos en Game Pass gratis cuando la realidad es diferente. Por un lado cobran su cheque por poner su contenido en Game Pass y por otro lado pues tenemos toda la monetización detrás que es algo que no existe en Netflix y es por eso que un servicio como Xbox Game Pass es muchísimo más rentable que las plataformas de streaming de vídeo de entretenimiento del tipo películas y series porque aquí hay más donde gastar el dinero el otro no. ¿Entendéis la diferencia? Creo que es fácil y creo que esta imagen es bastante gráfica para mostrar lo que llevo intentando explicar en este canal en los dos años que llevamos que Game Pass no es un Netflix porque hay más donde generar y es por eso que Microsoft con su división Xbox genera más de 16.000 millones anuales precisamente porque la economía no se basa exclusivamente en pagar una suscripción de Game Pass. Seguimos con la Games Developer Convention y en este caso vamos a hablar de algo que va a poner Aiden de fondo y que os va a dejar sin aliento os va a quitar el hipo porque en este caso Ninja Theory en esta Games Developer Convention de 2023 ha presentado una breve demostración de las animaciones faciales de Hellblade 2 por supuesto corriendo ejecutándose en tiempo real en el motor gráfico Unreal Engine 5 de hecho según el propio estudio Ninja Theory esta secuela este Hellblade 2 Senua Saga va a empujar los límites en el área de las animaciones faciales dentro de la industria del videojuego y por supuesto el video es más que ilustrativo de la actuación de Melina Jorgen ya sabéis la actriz encargada o la actriz que encarna a Senua que básicamente lo que hemos visto sirve más que de sobra para respaldar esta animación porque esta animación está mucho más allá en términos de animaciones faciales de cualquier cosa que hayáis visto en vuestra vida jugando a videojuegos esto es otro nivel esto es otra vida esto es otro rollo como sabéis Hellblade 2 todavía no tiene fecha Hellblade 2 se ve impresionante ya tenemos hasta tres tres contenidos gráficos de Hellblade 2 ese primer tráiler de presentación del que muchos nos hablaban de downgrade pues bueno lo que hemos visto hoy creo que precisamente no habla de downgrade sino más bien de upgrade y también tuvimos ese tráiler con gameplay en esos game awards del año 2021 ¿vale? como tal ya sabemos que a principios de este año desde Ninja Cierney nos prometieron que iban a seguir revelando más durante el año 2023 y muchos incluso esperan el lanzamiento en el año 2023 aunque todavía es complicado ¿vale? como tal hemos visto esto a Melina Jorgens es lo que hemos podido ver regresando a este icónico personaje dentro ya de la industria que es Senua y bueno esta demostración nos muestra pues esa transición perfecta entre la captura en tiempo real y el modelo del personaje del juego con el motor gráfico de Unreal Engine 5 así como también el marco de la tecnología de MetaHuman que nos brindan estos grandes detalles en las animaciones y en las diferentes expresiones faciales ¿vale? como tal vuelvo a repetir desde que nos presentaron el videojuego sabemos que Ninja Theory ha puesto ese énfasis en la actuación del personaje de Senua y cada vez que lo vemos la verdad es que suben mucho el listón repito cada vez que este videojuego se muestra al público sube el listón el listón cada vez está más alto y cada demostración sin duda nunca defrauda ¿vale? así que bueno por supuesto esto es lo más lejos que ha compartido o desafortunadamente sí es lo más lejos de detalles que ha compartido Ninja Theory y el videojuego no hemos hablado mucho más del tema pero aunque todavía no tenemos una ventana de lanzamiento confirmada como os he dicho previamente pues se puede esperar entre noviembre de 2023 o la primera mitad del 24 los planes son intentar llegar a lanzarlo a finales de 2023 pero por supuesto el estudio ni va a echar horas extras ni van a matarse ni van a sacar un juego roto no hay ningún tipo de prisa para que salga esta maravilla que quita el hipo esta maravilla que deja sin respiración esta completa locura asombrosa que nos han mostrado el estudio británico de Ninja Theory ¿vale? por supuesto si queremos ser positivos a la hora de su fecha de lanzamiento ya sabéis que Phil Spencer visitó el estudio de Ninja Theory hace poco para revisar precisamente este Hellblade 2 y como comento estaba muy inspirado por lo que vi allí algo que por supuesto siempre que el jefe diga esto es algo alentador ¿vale? por supuesto también sabemos que este Hellblade 2 va a hacer que a su lado el Hellblade 1 parezca un juego indie y aunque por supuesto siempre cuando un estudio salta de proyect salta de presupuesto a los términos triple A pues siempre hay ciertos miedos o ciertas preocupaciones acerca del tamaño del alcance de los proyectos pero chicos parece que todo va bien parece que todo va en orden y con suerte a lo largo de los próximos meses sepamos más de Hellblade 2 con un enfoque específico al showcase de este verano que como os dije en su día Hellblade 2 va a ser uno de los platos principales de este evento que Xbox va a presentar en verano por todo lo alto ¿vale? así que impresionante Hellblade 2 poneroslo 50 veces como me lo he puesto yo porque os lo digo en serio es de lo más impresionante que he visto en mis más de 25 años siendo jugador de videojuegos en serio estamos más que de enhorabuena por lo que estamos viviendo siendo jugador de videojuegos y más aún estamos de enhorabuena por supuesto si estamos en la mejor plataforma para jugar en la más avanzada tecnológicamente con unos estudios que van a llevar las cotas de calidad de la industria al siguiente nivel Ninja Theory Hellblade 2 impresionante lo que hemos visto de Senua en este caso lo estáis viendo aquí y se pregunta si Sony está preguntando por un apoyo a Playstation VR en Xbox como una concesión en el acuerdo de Activision Blizzard con Microsoft como tal utiliza estos documentos para hablar que como Sony ha solicitado algo relacionado a VR esa parte de redactada si os vais al subtítulo o al epígrafe 12 encontraréis que se refiere a las VR y lógicamente a lo que quiero llegar con esto es que según comenta Jeff Gordon él cree que puede ser algo relacionado con soporte para Playstation VR 2 en Xbox yo en la realidad creo que esto no va por este camino yo pienso que todo esto va mucho más allá y va en el camino de que quieren alguna experiencia de Call of Duty en VR dentro de lo que Sony ha propuesto como concesiones a Microsoft con la franquicia Call of Duty ¿vale? repito en mi opinión y habiendo leído los documentos en su momento no le di mucha bola no le di mucha importancia creo que se refería a que Sony entre otras cosas pedía soporte para VR 2 dentro de la franquicia Call of Duty no pedía que Xbox tuviese soporte para Playstation VR 2 porque lógicamente antes de darle soporte a Xbox para Playstation VR 2 entiendo que se lo hubiesen dado a PC y no se lo han dado ¿vale? entonces no tendría ningún tipo de sentido repito no tenía ningún tipo de sentido yo creo que más bien Sony quería un port de VR o una experiencia de VR lo que queráis llamar de Call of Duty en realidad virtual nada relacionado con un hardware que tenga soporte en Xbox no lo creo ¿vale? puede ser confuso puede entenderse entiendo que Jeff Corden lo entienda valga la redundancia así pero en mi opinión solo se basa en Call of Duty y en un poco utilizar franquicias muy populares y muy valiosas para estas VR porque ya sabéis que por ejemplo han agotado a Horizon Horizon ya lo han gastado para Playstation VR 2 una franquicia popular e importante de Sony un videojuego que ya sabéis que es un tren de la bruja en el mundo con la skin de Horizon y probablemente en el futuro pues hagan un tren de la bruja con skin de The Last of Us y un tren de la bruja con skin de God of War por ejemplo ¿vale? básicamente en esto se basa la VR en experiencias de que te das un paseíto por el mundo de Horizon por el mundo de God of War o por el mundo de The Last of Us nada más ¿vale? entonces querrán una experiencita con Call of Duty con algunas mecánicas de piun 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 pero la realidad es que como siempre decimos aquí esta tecnología todavía está en pañales y no esperéis grandes superproducciones porque lógicamente entre vamos como punto principal no es un producto de masas por lo que las inversiones en los proyectos en los videojuegos de este hardware de la VR pues lógicamente son proyectos más baratos porque no van a vender van a vender muy poquito porque muy poquita gente tiene el hardware que utiliza esto ¿vale? así que en este caso quieren que Microsoft corra con los gastos de hacerse un Call of Duty para VR y a ver si calabreva la realidad es que lógicamente eso no fue aceptado por Microsoft y es por eso que Microsoft lo puso en sus documentos a la CMA ¿vale? que les soportaron o que les pidieron un port de VR y lógicamente Microsoft no va a correr con los gastos de eso porque la verdad no es rentable hacer juegos para VR a día de hoy o al menos producciones con grandes marcas no es nada rentable Horizon lo han tenido que regalar con la gafa porque si no eso no sería rentable y ahora si hacen un God of War o lo que sea pues tendrán que ser juegos baratos porque no da el dinero es que no no es rentable gastarte 150 millones en un juego de VR porque sabes que es imposible recuperarlos porque ¿cuántas VR va a haber? 2 millones 3 millones 4 millones para recuperar esos 150 millones 200 millones que te cuesta un triple A pues lógicamente no hay dispositivo suficiente no es por nada ¿vale? así que bueno chicos esto ha sido un poco todo por hoy ya sabéis Hellblade 2 impresionante Redfall impresionante un vídeo además cargado de zascas a toda la pañalería que ya sabéis que nos encanta aquí la cofradera el cloro ardiendo creo que se ha ido bastante calentita de este vídeo gracias a Dios como siempre Xbox haciendo bien las cosas muy buen panel el que hay de Xbox en la Games Developer Convention os he hablado de The Initiative pero actualmente la intervención de The Initiative todavía no se ha celebrado por lo cual no tengo la información para hablaros también tenemos ya el trato de los remedios en la Comisión Europea que ya ha comenzado según nos comenta el medio político ese testeo de mercado esa prueba de mercado de los remedios y la CMA pues que sigue siendo ese misterio ¿vale? muchísimas gracias a todos por el apoyo si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like suscribiros que mañana doy el ganador hasta mañana para suscribiros para el sorteo de Resident Evil 4 aunque habrá más sorteos para suscriptores estoy seguro porque ha tenido muy buena recepción así que habrá más y estar atentos al canal muy importante recomiende los vídeos importante para la central de noticias de Xbox en español que la tenéis aquí nos vemos en la próxima stay sexy adiós